Gracias, presidente. Señor vicepresidente, usted sabe bien que son tiempos de verdad, son tiempos para la verdad. Creo que coincidirá conmigo en que en la actualidad los principios rectores de nuestra actividad deben regirse por ese valor supremo. Solo un acto sincero en nuestra acción política nos acercará a los castellanos y leoneses. Al mismo tiempo nos permitirá adoptar las mejores decisiones. En la última semana hemos conocido que la Junta de Castilla y León mantiene un buen rumbo en este sentido. Concretamente, el análisis de neutral sobre la transparencia y acceso a la información sobre COVID califica en un 10, en esta gráfica lo podemos observar todo de verde, la gestión de la Junta de Castilla y León en ese aspecto. Un liderazgo en solitario con mucha diferencia con respecto al resto de las autonomías. Esto no es nuevo, puesto que hace meses Dintra ya evaluó muy positivamente el trabajo que elabora desde su consejería. También lo podemos observar en esta otra gráfica. Aquí arriba también, en el color verde. Un liderazgo en solitario y con mucha diferencia con respecto al resto de autonomías, como acababa de decir. Como ciudadana me gustaría que todas las administraciones contribuyeran activamente en favor de una gestión transparente y un correcto acceso a la información. Pero frente al ejemplo en la gestión realizada por esta comunidad, tenemos el modelo del Gobierno de España. El Ejecutivo que encabeza Sánchez ha llegado incluso a cerrar el portal de transparencia en plena pandemia sanitaria. En un momento tan difícil para todos los españoles. Se nos ocultaba esa información. Además, hemos sido espectadores de sucesos algo dudosos y que rozan la mentira sobre la gestión del Gobierno de España sobre esta crisis. Mire, señor Igea, en el mes de agosto, el ministro de Sanidad seguía sin responder a la mitad de las solicitudes de transparencia que había recibido durante el estado de alarma, ni más ni menos. Aquí también podemos ver al señor ministro Illa con los papelitos sin contestar. La importancia de la transparencia en la gestión para los ciudadanos es muy grande. Es un significado de credibilidad, de regeneración y de rendición de cuentas. Se deben dejar atrás las malas prácticas. Las instituciones deberían de ser transparentes, vigilantes y deben de tener una correcta evaluación de políticas públicas. Hace no tanto tiempo Podemos pedía al Partido Popular luz y taquírafos. Hoy piden luz de velas o directamente los curantismo. Desde luego se niegan a realizar una comisión de investigación sobre la financiación del partido. Y fíjese ustedes que es que el Partido Socialista ampara lo de sus socios de gobierno. Afortunadamente aún queda algo de coherencia, aunque poco, en algunos de los miembros de ese gobierno. La señora ministra de Defensa, doña Margarita Robles, que en una entrevista reciente dijo que la transparencia siempre es buena en relación con la necesidad de poner en marcha la comisión de investigación sobre la financiación de sus socios de gobierno. Y por todo ello le pregunto, señor consejero, ¿cómo valora la Junta de Castilla y León los últimos análisis llevado a cabo en nuestro país sobre la transparencia de las administraciones públicas? Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, el señor Igea Arisqueta. Muy bien, pues muchísimas gracias, señora Sanz. Pues lo valoramos positivamente, sin duda bastante más positivamente que el Partido Socialista que ha dejado la sala vacía. Entiendo que es un tema que no es su fuerte, pero quizás fuera bueno que hubiera quedado alguno para ver si conseguíamos enseñarles alguna cosa. Pero, dicho esto, para nosotros no es suficiente. Ni es suficiente tener evaluaciones positivas, ni que Dintra, ni que Neutral, ni que el propio comisionado de transparencia de la comunidad haya valorado positivamente los cambios, ni que los medios de comunicación hayan valorado positivamente, sobre todo los periodistas de datos, nuestra actividad, ni que nosotros seamos los únicos que publicamos los fines de semana los datos. Esto no es suficiente, porque este es un camino que no tiene fin. Porque usted lo ha dicho muy bien y yo así se lo he enseñado a mis hijos. La verdad os hará libres. La verdad es la libertad. Una democracia que se asienta sobre el discurso de la verdad, de los hechos, de los hechos sin corromper, sin demagogia, sin populismo, sin engañar a la población. Es una democracia de verdad, es una democracia de hombres y de mujeres libres. Y a eso es a lo que vinimos nosotros a la política. Nosotros vinimos a la política a eso, a decir la verdad. Porque queremos que verdad y libertad son indisolubles. Por eso uno de los ejes fundamentales de nuestra política es la transparencia. Por eso la ley de transparencia va a llevar esta política de transparencia en esta comunidad, no solo a la administración autonómica, sino a todas las administraciones locales, municipales, incluso también a este propio Parlamento. Porque lo que aspiramos de nuestro paso por la política es que cuando hayamos pasado, dejemos detrás de nosotros una democracia de mejor calidad, más libertad, más verdad y más transparencia. Muchas gracias.